El Consejo de Participación Transitorio presentó esta mañana una denuncia en contra del expresidente Correa y varios de sus ex ministros y colaboradores más cercanos, acusándolos de un aparente sobreprecio en la refinería del Pacífico. Por el más grande atraco a la economía del país, consumado en el gobierno de Correa. Y tengo que repetir, el gobierno de Correa, los que los colaboraron de Correa, fueron los colaboradores de Correa. Hay que decir los otros nombres, sino anónimos, estoy hecho anónimos. Se trata de una recopilación de información, investigaciones realizadas por otras instituciones públicas y de la sociedad civil que ahora forman parte de esta denuncia presentada con la firma del presidente del Consejo de Participación Transitorio. Dependemos de los fiscales, dependemos de los jueces. Es una barbaridad, el Ecuador está corrompido en todos los niveles y en todas las instancias, en todas las instituciones. Tenemos que luchar y le pedimos al pueblo ecuatoriano que se sume a esa lucha, porque si al pueblo ecuatoriano no le importa que le roben su dinero, entonces ¿para qué están las autoridades? Esta es la tercera denuncia que presenta como institución del Estado el Consejo Transitorio para darle mayor fuerza, mayor impulso a la investigación que tiene que realizar la Fiscalía. Gracias.